En la segunda semana de Pascua, nuestra Iglesia nos propone el capítulo tercero de San Juan. Se trata del diálogo entre un maestro de la ley judía, un hombre llamado Nicodemo, y nuestro Señor Jesucristo. Es un diálogo muy apropiado para reflexionarlo en el tiempo pascual, porque Nicodemo de alguna manera representa a aquellos que sólo conocen la antigua alianza, la alianza de Moisés. Jesús, por supuesto, con su propuesta de nacer de nuevo, está abriendo el camino para la nueva alianza, y esa nueva alianza es la que es propia del tiempo pascual. Pero no le resulta fácil a Cristo este diálogo. Hay una frase que aparece en el pasaje de hoy, y que yo creo que describe muy bien el drama que varias veces tuvo que experimentar nuestro Señor. Dice Jesús, el que es de la tierra, habla de la tierra. Y ese es todo un problema, bastante más profundo de lo que creemos. Yo recuerdo una visión que tuvo siendo niña Santa Catalina de Siena. Ella contemplaba a Cristo siendo niño, y veía cómo él cargaba una cruz, cómo ya desde su infancia llevaba la cruz. Es decir, la cruz no es una circunstancia, un accidente del final de la vida de Cristo. No se trata simplemente de un error de planeación en el proyecto del Evangelio. La cruz es una realidad que acompaña a Cristo desde las incomodidades del pesebre hasta las incomodidades del Golgota. Pero la gran incomodidad de Cristo está precisamente en lo que hemos oído el día de hoy. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. Esto sí que es difícil. Quienes hemos tenido alguna experiencia en la evangelización, nos hemos dado cuenta de esta dificultad. Cómo la persona que está apegada, por ejemplo, al dinero, lo único que le interesa es, ¿voy a ganar o voy a perder? Si voy a ganar, me interesa. Si voy a perder, no me interesa. Los ídolos a los que se aferra nuestro corazón son los que hacen que nosotros solo tengamos interés por eso que responde a nuestro particular afecto, a nuestra particular adicción. Hay personas que son adictas, por ejemplo, al poder. Personas que son adictas al placer. Personas que son adictas al prestigio. Y cuando estamos aferrados, cuando somos adictos a algo, solo queremos oír hablar de eso. Esta es la razón, al parecer, de las palabras de Cristo. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. Y hay gente que solo habla de sus negocios. Y hay gente que solo habla de sus paseos. Y hay gente que solo habla de sus mujeres. Y hay gente que solo piensa y solo gasta su cerebro y solo tiene trabajando su mente en una dirección. Por ejemplo, hacer dinero, ascender en el poder, gobernar más gente o perpetuarse en el gobierno que ella tiene. Y lo difícil es eso. Lo difícil es decirle a una persona que está aferrada a su dinero, oye, hay otra cosa, hay algo más. Lo difícil es decirle a la persona que considera que no hay placer más grande que tener muchas mujeres, decirle a esa persona, oye, existen otros placeres, existen otras alegrías. Lo difícil es decirle a la persona que está aferrada, por ejemplo, al gobierno, y yo tengo que mandar y yo tengo que ser el primero, decirle a esa persona, oye, existe algo más. No es indispensable que tú estés mandando, no es indispensable que tú seas el gobernante para que tú alcances tu plenitud. Esto es bien difícil. Y esa es la frase de Cristo. El que es de la tierra, es de la tierra. Y habla de la tierra. Y por eso, podemos entender también cómo Dios muchas veces tiene que utilizar distintas estrategias, vamos a llamarlas distintas pedagogías. Por ejemplo, aquella persona que está apegada a la historia de tener muchas parejas, o una sucesión de mujeres, por ejemplo, esta y si esta me falla, entonces la otra y si no la otra, tal vez Dios tiene que utilizar una pedagogía incluso fuerte con esa persona. Una pedagogía vigorosa, tal vez tiene que llevarlo por el camino de traiciones, soledades o desengaños. Es decir, algunas veces Dios tiene que empujar el ídolo y tiene que reventarlo contra el suelo. Así hizo San Luis Bertrán en alguna oportunidad. Estaba evangelizando a unos indígenas y estos estaban tan aferrados a una cierta figura que era su ídolo. O sea, ellos creían realmente que ese era su Dios. Distinto al caso de los católicos, porque nosotros sabemos que nuestras imágenes simplemente representan a Cristo o a la Virgen o lo que sea. Pero no, estos indígenas eran que creían que ese era su Dios. Y llegó el momento en el que Luis Bertrán no encontró otro camino sino tirar ese ídolo. Y cuando se ve que el ídolo se rompe y cuando se ve que la mentira se acaba, entonces la persona se replantea su vida. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. A veces Dios tiene que reventarnos nuestros ídolos. A veces tiene que llevarnos por el camino del desengaño. Y cuando nosotros experimentamos que son mentira, que son mentira nuestros ídolos, entonces nos preguntamos qué más hay. Y es cuando levantamos un poquito la mirada y quizás descubrimos que existe algo diferente. Y ese algo diferente es el que nos presenta el mismo Cristo. Por eso empieza el pasaje de hoy diciendo el que viene de lo alto está por encima de todos. Cristo es el que viene de lo alto y es el que viene a contarnos lo que está por encima de lo que siempre nos ha apasionado, de lo que siempre nos ha encadenado. Por eso es necesario abrir el oído, por eso es necesario acercarnos a Jesús y decirle dame palabras, dame tu verdad, dame tu luz, que no quede yo encadenado en la prisión de mis pequeños placeres, de mis pequeñas codicias, de mis pequeños ídolos. Libérame Señor y seré verdaderamente libre. Amén.